Todas las civilizaciones desaparecen. Comienzan siendo pueblitos bucólicos que crecen y prosperan y con los siglos se convierten en poderosas ciudades que tarde o temprano sucumben aplastadas por el infinito poder del tiempo y sus ciclos. Ha sucedido todas las veces y puedo asegurarle que también sucederá con nosotros porque aunque somos poderosos y tenemos tecnologías avanzadas la tierra lo es aún más y sería miope pensar que nosotros lograremos lo que ninguna otra especie o sociedad ha logrado, sobrevivir. Hoy vamos a estudiar a una civilización que desapareció por efecto del cambio climático. Un yacimiento del que probablemente nunca ha oído hablar porque poco se discute de los pueblos que habitaron Estados Unidos antes de la llegada de los europeos. Una cultura muy interesante que tuvo que enfrentar retos parecidos a los nuestros. Pero fallaron y se convirtieron en una civilización perdida. Hoy hablaremos de Kaokia, la capital de la cultura del río Mississippi. Pero antes de comenzar recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un capítulo con los mejores enigmas del pasado. ¿Qué ciudades medievales conoce? Roma, Londres, París. Pues entre los siglos X y XIII de la era cristiana existió en Illinois, a 13 kilómetros al este de San Luis, una ciudad más extensa que Londres y Roma durante la misma época. Con casi 13 kilómetros cuadrados, fue sin duda el mayor centro urbano al norte de México de ese tiempo y varias tribus aborígenes norteamericanas, como los Chicasab, los Eminolas, los Cheroquis y los Choctab, la consideran su cultura madre. No desarrollaron escritura alguna, pero sus montículos artificiales son un testimonio silencioso de la floreciente civilización que en su momento pobló estas tierras. Caoquia o Cachoquia es un yacimiento arqueológico amerindio situado cerca de Collinsville, en las llanuras aluviales del río Mississippi, formado por una serie de montículos o túmulos artificiales de tierra. En su mejor momento se cree que albergó hasta 40 mil habitantes, siendo el corazón de una red de poblados menores que se extendía por 350 kilómetros cuadrados y que pudo haber reunido otras 60 mil personas más. En un principio, la localidad contaba con 120 montículos, pero hoy día, tras años de explotación agropecuaria y expansión urbana, solo quedan 80, de los cuales 68 están ubicados en este yacimiento arqueológico, que ocupa 890 hectáreas. Desde 1925, Caoquia está protegida como sitio histórico del estado de Illinois, y en 1982, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad por su relevancia en el estudio de las primeras etapas de la historia norteamericana. Caoquia es el mayor yacimiento relacionado con la cultura misisipiana, que desarrolló una avanzada sociedad en el este de América del Norte antes de la llegada de los europeos. Se estima que Caoquia fue fundada cuatro siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Los arqueólogos encontraron tres tipos de montículos. Unos son terraplenes rematados en cresta, que tal vez sirvieron para marcar ubicaciones. Otros albergan tumbas con forma cónica, y otros son conjuntos de plataformas que llegaron a alcanzar hasta 30 metros de altura y que sustentaban en la cima edificaciones tales como templos, consejos municipales y viviendas de personalidades. Hay varios yacimientos que merecen ser mencionados brevemente aquí, antes de entrar en detalle sobre la cultura del Mississippi y los constructores de montículos. Es una estructura de 43 metros de largo, 22 de ancho y casi 2 de alto, en cuyo interior se encontró la tumba de un destacado jefe del lugar. Sus restos yacían sobre 20.000 avalorios hechos con conchas del Golfo de México, delicadamente talladas con figuras de halcón y otras aves. Junto a él se hallaron un sinfín de ofrendas funerarias, como 800 puntas de flecha, 15 piedras de juego, gran cantidad de mica y un rollo de cobre. Se encontraron también restos de otras 300 personas, en su mayoría mujeres jóvenes, que posiblemente fueron sacrificadas durante su ritual funerario. Análisis geológicos demostraron que bajo esta plataforma se encontraban tres túmulos de menor extensión, lo que atestigua que esta edificación fue reconstruida al menos tres veces a lo largo de los siglos. Se trata de una pirámide truncada con cuatro terrazas superpuestas, cuya construcción, realizada en 14 fases, se ha datado entre los años 900 y 1200 de nuestra era. La base del montículo supera las 6 hectáreas, siendo 70 metros más larga que la gran pirámide de Giza en Egipto. Se eleva 30 metros desde su base, a los que se puede acceder por una larga rampa en el lado sur que conduce a las terrazas. Se cree que en la cima existía un templo de madera, que no sobrevivió con el paso del tiempo. A su lado se ubicaba una gran plaza de 19 hectáreas de extensión, donde los arqueólogos encontraron restos de celebraciones multitudinarias. Hallaron depósitos de basura con cantidades abrumadoras de huesos y restos de comida, que dan cuenta del tamaño de los festines que se servían. Uno de estos basureros, a manera de ejemplo, contenía los huesos de 2.000 ciervos. Otras tres grandes plazas, aunque de menor tamaño, rodean el túmulo del monje por los otros lados. Otra peculiaridad de Kaokia son unos círculos perfectos constituidos por postes colocados a intervalos regulares sobre una superficie plana. En vista de su parecido con el antiguo calendario de Stonehenge en Inglaterra, se ha dado por llamar a esta formación Werhenge, que significa corral de madera. Los arqueólogos desconocen la función de los postes, con la excepción de tres de ellos. Uno marca los equinoccios, es decir, el primer día de la primavera y del otoño, momento en que el sol sale por el mismo lugar, y los otros dos marcan la salida del sol en los solsticios de invierno y verano. Kaokia fue el centro más importante de la cultura misisipiense, cuyos asentamientos se extendían por el medio oeste y el este de Estados Unidos. En la cumbre de su desarrollo, fue el mayor centro urbano al norte de las grandes ciudades mesoamericanas de México, llegando a albergar hasta 100.000 habitantes en su área de influencia. Su ascenso y caída estuvieron directamente relacionados con el cambio climático. Hace 10.000 años, al final de la última edad del hielo, esta zona era un pantano habitado por pueblos nómadas que vivían del forrajeo, pero para el siglo VI, el pantano ya se había secado revelando extensas llanuras de especial fertilidad. Fue entonces cuando los pobladores de Kaokia se destacaron en el cultivo de maíz, un alimento desconocido para la región, que ellos conocieron gracias a sus intercambios comerciales con las grandes ciudades mesoamericanas. Esto los convirtió en el granero de Norteamérica e hizo que su población se disparara de 1.000 a 10.000 habitantes en un par de generaciones. Fue entonces cuando construyeron Kaokia y sus montículos. Para mantener ordenada a su creciente población y gestionar los excedentes de maíz, desarrollaron una sociedad jerarquizada, con un jefe y una clase de élite que controlaba a los trabajadores de las clases más bajas. Los gobernantes vivían encima de los montículos en casas de madera y literalmente miraban a los demás con desprecio. Lo sabemos porque los análisis de los restos han encontrado una profunda desigualdad social, en la que alimentos, viviendas y enseres eran distribuidos de acuerdo a una estricta jerarquía. El poder y la posición se transmitían por derecho de nacimiento, en un sistema de casta similar a los acuerdos sociales vistos más tarde en otros grupos de nativos americanos a lo largo del Mississippi. Sin embargo, la prosperidad de Kaokia abrió el camino hacia su colapso y abandono. Sus recursos disminuyeron debido a la superpoblación y los esfuerzos por mejorar las vidas de sus gentes terminaron por empeorar la situación. En el siglo XV desviaron un arroyo, el Canteen Creek, para unirlo a otro hoy llamado Kaokia Creek, con lo que buscaban aumentar el flujo de agua destinado a la ciudad. Esto favoreció la agricultura intensiva y la tala indiscriminada de bosques, lo que redujo la cobertura forestal y los sistemas radiculares tierras arriba de la ciudad. Al no quedar nada para absorber las fuertes lluvias, las aguas ocasionaron inundaciones que destruyeron las cosechas y las edificaciones. Al darse cuenta de su error, los habitantes de Kaokia comenzaron a reforestar los bosques, pero sus esfuerzos resultaron tardíos e insuficientes. Esto generó descontento social, fragmentación política y atisbos de guerra civil. Para completar la situación, un terremoto derribó las edificaciones y condujo al deterioro de las condiciones sanitarias y a la propagación de enfermedades, causando el abandono progresivo de la ciudad. Para finales de ese mismo siglo la urbe había sido completamente abandonada y permaneció así hasta finales del siglo XVI, cuando fue repoblada por las tribus vecinas que mantuvieron su presencia hasta el siglo XVIII, cuando las migraciones, la guerra, las enfermedades y nuevamente el calentamiento global condujeron al abandono definitivo de la ciudad. Muy llamativo es cómo se descubrió esto. Para establecer los periodos y niveles de ocupación se hicieron pruebas a los estanoles fecales obtenidos del sedimento bajo el lago Horseshoe, la principal área de captación de Kaokia. Los estanoles fecales son moléculas orgánicas microscópicas, producidas en nuestro intestino cuando digerimos alimentos, especialmente carne, que se excretan en nuestras heces y pueden conservarse durante cientos, sino miles de años. Debido a que los humanos producen estanoles fecales en cantidades mucho mayores que los animales, sus niveles pueden usarse para medir cambios importantes en la población de una región. Además, se realizaron estudios a los granos de polen y los anillos de los árboles enterrados en el yacimiento, que revelaron que el cambio climático desató inundaciones y sequías consecutivas, que habrían desempeñado un papel clave en el éxodo de los habitantes de Kaokia. Resumiendo, el calentamiento global secó el pantano donde esta gente vivía, otorgándoles una de las llanuras más fértiles de Estados Unidos. Eso los convirtió en un pueblo poderoso, que en su proceso de crecimiento deforestó los bosques y arrasó con los recursos naturales. Tarde se dieron cuenta del error, y aunque intentaron revertirlo, sus esfuerzos no detuvieron el calentamiento, y tres siglos después, la naturaleza que inicialmente los había bendecido, los sacó a patadas del lugar. ¿A alguien le suena de algo esta historia? ¿No les parece un espejo sombrío de nuestra propia realidad? Y sé que muchos dirán que eso no va a pasar con nosotros, porque tenemos tecnologías que jamás se habían visto sobre este planeta. Pero yo no estaría tan seguro. Si algo he aprendido del estudio de las civilizaciones antiguas es que todo desaparece, todo muere y es fagocitado por las entrañas de la Tierra. Tampoco sé si algo tan pequeño como un ser humano puede parar este gigantesco experimento cósmico. La rueda que hace que especies y sociedades nazcan, crezcan, se reproduzcan y mueran como cualquier cosa viva. Soñando una eternidad que sólo exhiben las piedras y el polvo interestelar. ¿Pero qué opinas tú? ¿Crees que el calentamiento es una amenaza para nuestra especie? ¿Crees que logremos revertirlo con nuestra tecnología o nos adaptaremos a una nueva forma de vida? Deja tu opinión en la caja de comentarios, para que charlemos sobre este tema tan complejo y preocupante. Y si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos, para que entre todos puedan discutir cómo van a enfrentarse a los efectos que este calentamiento empieza a exhibir en el clima y la naturaleza a nivel global. Y si te gusta reflexionar sobre el pasado y su influencia en el presente, considera suscribirte a este canal porque subimos videos como este todas las semanas. Finalmente queremos agradecer a los usuarios Mauricio 101010, Pedro Santisteban 6093 y Martín Tisero 7, por hacerse miembros de nuestra comunidad. Sus suscripciones han sido actualizadas a nivel videófilo, con todos los beneficios que ello conlleva. Muchísimas gracias amigos por su apoyo. Y si usted ha visto varios de nuestros videos y le encantan, considere volverse miembro también, para que acceda a todos esos videos que el algoritmo de YouTube no nos permite mostrar en la franja familiar. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina